Independientemente de lo que pase en tu trabajo, independientemente de lo que ocurra en tu vida en los próximos días Ahora tienes que asegurarte de estar bien con Cristo, porque si lo tenés a Él, lo tenés todo Él es el mayor tesoro que puedes tener en tu vida Y la paz de Dios te va a gobernar, hacelo, la gracia de Dios sigue fluyendo El camino ha sido abierto, Hebreos capítulo 5, el camino ha sido abierto Un camino libre por la sangre de Cristo al trono de gracia, ingresa por ahí, ve por ahí, es la sangre del Cordero Y mientras caminas por ese camino sintiéndote un pecador, sabiendo que eres un pecador, una pecadora Mientras camines ahí por ese sendero que te lleva al trono de gracia, te vas a dar cuenta del valor incalculable de Cristo Incalculable La gracia de Dios, no tenés que hacer nada, solo tenés que depender de Él Pedir perdón, arrepentite, ahora hacerlo